Academias online con Google Classroom, de eso vamos a hablar el día de hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 412. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor, no es cierto, una persona que tiene un negocio y a través de una idea, más bien dicho, y después de mucho esfuerzo, constancia, perseverancia, alianzas, en fin, muchísimas cosas más, la consolida, obviamente, en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. De eso se trata, ya saben, este video podcast que sacamos todos los días, de lunes a viernes a la una de la tarde, con contenido de calidad. Y bueno, los días martes hacemos entrevistas, pero nos cancelaron dos entrevistas que teníamos ya programadas, así que estamos retomando el segmento de marketing y ventas, por eso estamos viendo esta valiosísima herramienta, pero valiosísima herramienta, que es, bueno, es gratuita para ciertos sectores, se puede utilizar y también se puede hacer de pago. Pero, ¿de qué trata? Es otra aplicación de las tantas que tiene Google y es Google Classroom. Así que, por eso quiero hacer la dedicatoria a todos aquellos padres que justamente en época de confinamiento, de coronavirus, hemos visto cómo las instituciones educativas han tenido que acoplarse. En mi caso, por ejemplo, era un problema al inicio, que mandaban a última hora reuniones, que nos mandaban por el blog, por el un lado, después mandaban por otra un aplicativo propio, después mandaban por correo y entonces era un lío hasta que la gente se organice. Y bueno, ya ha pasado de esto más de casi un mes y ya se va viendo la organización. Ya ponen reuniones periódicas a cierta hora, la dosificación de los deberes. Bueno, les cuento de manera particular que ha sido mejor y bueno, es un proceso. ¿Y por qué dedico esto? Porque justamente Google Classroom ayuda a las escuelas, a todo lo que tenga que ver con instituciones educativas para poder crear academias online. Ya vamos a ver, tiene varios módulos, obviamente enfocado a las instituciones educativas, a los profesores, a los alumnos, material. Es muy, muy bueno y claro, consolida a todos los utilitarios de la G Suite, que ellos llaman o todas las aplicaciones de Google, como sería, por ejemplo, Google Docs, este Google Drive para almacenar los, para almacenar los documentos. En fin, de eso se trata. Así que realmente vale la pena que se queden hasta el final para que vean estas características que nos brinda esta fabulosa herramienta. Y pues bueno, vamos a también a invitarles a que visiten la Academia de Katiaman.com, el Netflix de los emprendedores. Ya saben, tenemos más de 18 cursos ahí, cursos que por una suscripción mensual puedes acceder a todos. Y claro, puedes crear tu página web. Si tienes este emprendimiento y a veces no sabes por dónde lanzar, hay el curso de los primeros pasos del emprendedor. Si tienes un negocio físico y quieres que salgas en el buscador o en el Google Maps, la ficha de negocios de Google My Business, en fin, hay muchísimos cursos interesantes. El curso de marketing, por ejemplo, marketing básico y el marketing digital, que te ayuda y te da un enfoque de cuáles son las estrategias que deberías aplicar. En fin, echarle un vistazo que realmente vale, vale muchísimo la pena. En todo caso, vamos a revisar de qué trata, cuáles son las características que tiene esta y entrando en materia Google Classroom para poder nosotros habilitar. Así que si me están escuchando escuelas, colegios o si tú quieres lanzar tu propia academia adicional, puedes utilizar todos estos utilitarios que ya están listos para que hagas más interactiva y hagas clases realmente como que más completas, haciendo este seguimiento de que sea más completo. En todo caso, vamos a revisar. ¿De qué trata? Pues, como les decía, va enfocado para todas las personas que quieran hacer instituciones. Tiene una sección para los profesores, por ejemplo, que tiene que ver con cómo dar las clases, cómo crear de pronto un curso, cómo crear de pronto una lección. Puedes hacer un listado de tareas de todo lo que tú quieres dar a lo largo de tu curso, cuáles son las tareas que van a hacer los estudiantes. Puedes manejar en un calendario, bueno, decir, esta tarea le voy a aplicar para esta fecha o hasta tal fecha pueden entregar. Y claro, hay este, imagínate, y el calendario, ¿con qué te conectas? Con el Google Calendar de este Gmail, ¿no es cierto? En general, cuando tú entras vas a ver cuatro apartados. Por un lado tienes el stream, que es como el timeline, es como de pronto entrar a Facebook y ver el detalle de todo lo que ha pasado. Si alguien ha comentado, si ha subido al profesor un nuevo curso, una nueva tarea, todo está como en orden cronológico de cómo se van dando las cosas. El primer apartado. El segundo es el Classwork, es decir, ahí donde entras a esta sección y puedes ver apuntes, los apuntes que ha hecho el profesor, deberes, material de apoyo que de pronto te mandan a que revises, a que leas o que veas videos, en fin, para complementar los conocimientos de los estudiantes. También hay otra sección, sería la segunda, que es los alumnos y profesores. Aquí se ven todos los alumnos registrados, cuántos profesores hay, y claro, dentro de esto es la información básica de cada uno de ellos. Y la cuarta, que sería, pues, los grados, ¿sí? En todo caso, es interesante también, como les decía, esta herramienta porque te permite interactuar con el tema de deberes y exámenes. Por ejemplo, para un profesor va a lanzar los deberes, y esto es muy chévere porque te permite, para hacer la corrección, de pronto puedes identificar algunos criterios, me invento, de ponderación en base a la nota, para que no sea como muy subjetivo, ¿no? Que de pronto tú estás al inicio del día, como profesor, yendo a calificar, y pues estás con toda la energía y puedes pasar alguna nota con alguna calificación. Si estás al final del día y cansado, pues de pronto todo te parece negativo y le pones baja nota, dentro de esto sería, pues, un trabajo adicional que tiene que elaborar el profesor para crear diferentes criterios, ¿no es cierto?, y ponderar, por ejemplo, puede ser una, la presentación, otra, la creatividad, otra, el grado de investigación, y en base a eso tú ingresas estas informaciones y las ponderas cuál tiene mayor relevancia y complementa el 100% de la nota, y en base a eso se calcula, ¿sí? Es interesante porque también te permite hacer un recuento de palabras, o sea, si es que el deber está en un documento de Google Docs, pues, identificar cuántas palabras, si hubieron comentarios, se pueden elaborar comentarios bidireccionales, es decir, esta parte que has hecho, no me parece bien, falta más criterio, en fin, algunas observaciones que puedan hacer en ese momento los profesores, también es una opción. Control de versiones, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, te mando este deber, hacen la primera presentación, como primera versión, dices, bueno, está como mal, no, no me gusta, pero te doy otra oportunidad, de pronto con otra baja nota, que sería una segunda versión, ¿no es cierto?, mira faltas ortográficas que también a veces se nos puede pasar como profesores, pero ahí, pues, te ayuda a revisar, e incluso es algo súper interesante que te valida si es que el texto, que algún, dentro del documento hay un texto, que si ese texto fue copiado de otro lado, entonces esto también es maravilloso y te dice, bueno, este texto lo copió de Wikipedia, entonces también esto te ayuda para evitar este tema de plagio y que en realidad los chicos hagan, pues, la tarea, lo que tienen que hacer. ¿Qué más tenemos? Tenemos los exámenes, bueno, les decía que también tengo la posibilidad de corregir exámenes, esto es súper bueno, manejar el feedback, por ejemplo, comentarios de lado y lado, tanto de los profesores, de los alumnos, de pronto diciendo, bueno, este examen o esta clase estuvo aburrida, estuvo súper interesante, o nos gustaría mejorar, de pronto, o el material de apoyo que nos envió estaba muy complementario, muy fácil de digerir, en fin, se puede enviar correo, no es cierto, se puede trabajar un chat, incluso para conversar directamente con el cliente, con el cliente con, entre profesor y alumno, se pueden montar videoconferencias dentro de la plataforma, es decir, se dan cuenta, es realmente todo un escenario virtual de cómo manejar, en este caso, las clases, cómo las instituciones educativas podrían manejar las clases. ¿Qué más tenemos? Pues dentro de ahí un segmento de secretaría académica, en el cual tú puedes ir añadiendo estudiantes, puedes de pronto administrar dispositivos, es decir, de aquellas, qué mecanismos físicos tienes, de pronto ahí tienes un, se van a conectar por tablets, ese detalle también se puede controlar, y claro, todo esto está almacenado, todo lo que sea documentación, por ejemplo, hojas de cálculo, presentaciones, como les decía, integra todos los diferentes programas de G Suite o de Google, que por un lado, documentos tenemos Google 2, hojas de cálculo, hojas de cálculo de Google, presentaciones, y este espacio y la nube para ir registrando toda esta información, es el tema de accesibilidad, también es una maravilla, porque aparte de que la pueden hacer desde un computador, también hay las apps para Apple, para iOS, Android, Chrome, donde tú puedes bajarte, y seguir trabajando, y interactuar, si es que no tuvieras un computador, y bueno, ahí, para el tema de escuelas, es realmente gratuito, todo es cuestión de entrar y revisar, porque justamente Google apoya este tema de la educación, pero si se desea de manera profesional, de pronto eres tú, una empresa que se dedica a la formación empresarial, o la información de cualquier tipo, puedes crear esto, esta plataforma online, y te viene súper bien, porque este, pues con ahí los precios, es cuestión de revisarlos, a ver qué opciones tienes, pero, pero está la aplicación ahí, sí, es una opción, por ejemplo, ahora en el coronavirus, de revisar, de que las escuelas se interesen por cómo utilizar esto, pues es una gran ayuda que ya está hecha ahí, y que ahora muchas escuelas, y que mucha gente no sabe, podría utilizar esta herramienta de Google, para comenzar a crear este espacio de educación digital, que tanto nos hace falta a nivel del mundo, Latinoamérica, y tomando en cuenta que ahora todos los negocios han despertado, todas las empresas, todas las personas han cambiado su forma de interactuar, y se han dado un vuelco al tema digital, así que es la oportunidad, echarle un vistazo realmente, si quieren que profundice más sobre este tema, es cuestión de que se comuniquen y me digan, o si quieren alguna asesoría al respecto, pues encantada la vida, en todo caso, hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido de su agrado, mil mil gracias por escuchar el podcast, en las diferentes plataformas de SAB, en el formato de audio Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes, también el formato de video en YouTube, y espero si no pasa nada, tener ya el día de mañana la entrevista, y si no, pues sacamos otro contenido interesante para ustedes, así que nos vemos, fuerte abrazo, chau chau. Está bien, está bien, 560.